¿Qué tal amigos de Estilo Cataza? Buenos días, esta es una mañana soleada, pero fresca. Y me da mucho gusto verlos temprano porque regularmente grabamos por la noche. Quiero hacerles una pregunta. ¿Son felices? ¿Me pueden ustedes definir en el foro para ustedes qué es la felicidad? ¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en su canal de Estilo Gracia. Y me he estado preguntando desde hace varios días, ¿qué es la felicidad? ¿En qué consiste? ¿Dónde está? ¿Cuándo y cómo se es feliz? Yo no pienso que sea infeliz. Comparo la felicidad exactamente con lo contrario, con la desdicha. Entonces cuando no hay desdicha en mi vida, pienso que soy feliz. Pero nada más lo pienso, yo no siento nada respecto a ser feliz. Me siento satisfecho, me siento contento, pero estar contento no es lo mismo que estar feliz. Y esto es algo que me gustaría entender, no en un nivel filosófico. Bueno, yo no soy Kant, pero soy una persona completamente normal, exactamente igual que ustedes. Y por ser exactamente igual que ustedes, creo que entre nosotros podemos encontrar una buena definición de qué es la felicidad. ¿Por qué? Porque creo que la felicidad al final no son más que momentos fulgurantes en la vida. Momentos que se van hilando uno tras otro, tras otro, como si fueran un collar de perlas, al que le hemos añadido una perla, cada vez que ocurre ese momento brillante, ese momento de dicha inmensa que podemos denominar felicidad. Porque además, pretender que el objetivo de nuestra vida sea encontrar la felicidad, creo que es un objetivo un poco demasiado utópico. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué es exactamente? Creo que los objetivos de uno deben ser otros muy diferentes a buscar la felicidad. Los objetivos de uno deben ser para uno, para ser uno mismo mejor cada día, en lugar de estar buscando un concepto tan abstracto y de alguna manera tan ambiguo como es la felicidad. Por eso me gustaría muchísimo que entre todos encontráramos una buena definición para que no nos equivoquemos en lo que estamos buscando, para que lo que estamos buscando sea asequible, sea conseguible. Porque fincar objetivos inalcanzables no solamente no es felicidad, es exactamente lo contrario, es frustración. ¿Por qué? Porque si estamos buscando la felicidad y nunca la encontramos, vamos a acabar completamente frustrados. Y esta es una pregunta y les ofrezco una disculpa. Ustedes perdonen que ahora me dedique a este tipo de pensamientos en lugar de hablar de estilo. Pero al fin y al cabo, pues también es cuestión de estilo saber definir qué es una cosa que estamos buscando y quitarle lo abstracto al abstracto para convertirlo en algo concreto, en algo asequible, en algo alcanzable. ¿Qué les parece mi pregunta? ¿Están dispuestos a entrar, no en una polémica, porque yo no polemizo, no soy polemista, sino a entrar en este foro para que entre todos podamos definir y encontrar qué cosa es esto que se llama felicidad y si de veras vale la pena fincarlo como un objetivo en nuestra vida? ¿Están de acuerdo? Espero encantado de la vida, sus respuestas y sus comentarios. Y si son contrarios a mí y si me vapulean, no se preocupen. Yo estoy acostumbrado a entender las críticas de ustedes y las respeto de la manera absoluta. Muchísimas gracias por su atención y que la pasen muy bien. Diviértanse, vayan a, si viven en la Ciudad de México, vayan a Reforma, a ver las calaveras. Les agradezco muchísimo su atención y de verdad les deseo que pasen un domingo placentero y muy a gusto con su familia. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.